Música Soy Victoria Norton, directora del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. El Museo de Arte Moderno busca establecerse como un museo líder de referencia para el arte moderno y contemporáneo en la Argentina y también para la relación entre el vínculo entre arte y educación. Y buscamos hacer esto estando siempre muy cerca de la comunidad artística argentina, apoyando a los artistas, dándoles visibilidad. Y en esta nueva etapa, frente a la pandemia, lo que buscamos es ser un museo para todos, ser un museo inclusivo, ser un museo federal también y ser un museo plenamente accesible para todos los ciudadanos y para todos los argentinos. Música La colección del Museo de Arte Moderno incluye unas 7.000 obras, podríamos decir que unas 5.000 aproximadamente, son pintura, escultura y dibujo a grandes rasgos y unas 2.000 obras de diseño gráfico e industrial. Tiene la particularidad de ser la colección de un museo de arte moderno que siempre buscó ser contemporáneo, que cuando se fundó tenía la ambición de responder a su comunidad artística del momento contemporánea a su fundación y que así se mantuvo a lo largo de la historia. Música Una de las obras que está en mi corazón de esta colección es la obra El Hombre, de León Ferrari, del año 63, que Rafael Esquirro, el primer director de este museo y fundador, adquirió el mismo año de su creación. Música La obra Dos Espadas, que Liliana Maresca creó en el año 1989, la creó un año después de recibir su diagnóstico positivo de HIV y creó una serie de esculturas que se llaman No todo lo que brilla es oro y construye obras donde impera el equilibrio, impera la trascendencia, impera la belleza, el preciosismo y creo que habla de un momento muy importante en la obra de esta gran artista que fue maestra e inspiradora para muchos artistas argentinos. La tercera obra que elijo es una obra mucho más reciente, creada en el año 2019 por Florencia Botlin. Fue un encargo que Florencia realizó para una exposición muy importante que se llamó Una historia de la imaginación en la Argentina, curada por Javier Villa, quien encargó esta obra al artista. Le encargó la realización de un mural que pudiese de alguna manera representar el litoral. Desde que comenzó la cuarentena, el museo cerró sus puertas, pero se mantuvo plenamente activo. Junto a todo el equipo estuvimos desarrollando contenidos educativos, contenidos artísticos, contenidos editoriales, poniendo nuestros libros online y contactando e invitando a más de 100 artistas de todo el país y también este museo en este tiempo se está preparando. Están todos los protocolos ya hechos y estamos esperando ese momento tan ansiado de que nuestros visitantes puedan venir al museo de una manera totalmente segura a disfrutar del arte, a disfrutar de todo lo que nos proponen los artistas y que alimenta tanto el alma y que es tan sanador.